Antonia y Xavi, les hago la misma pregunta. ¿Aceptan libre y voluntariamente contraer matrimonio? Sí, aceptamos. Amore, tienes que contestar. Vuelvo a preguntar, Xavi-sanz. ¿Aceptas libre y voluntariamente contraer matrimonio? Xavi. Y yo... Gatito. Este... ¿Vamos? Sí. Sí. ¿Puedes decirlo más fuerte? Sí, no se escucha, no se escucha. Xavi. Xavi, Xavi. Que hable fuerte. Sí, 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 lo dijo ya, sí, sí. Perfecto. Entonces, por favor, lean las promesas... No, 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 eso no importa, ya lo sé, ya lo sabemos. ¿Dónde firmó? Por favor. Por favor. Sirve acá. No, 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 no. ¡No, no, no! No puedo, Antonia No puedo ¿Qué? No, no, no quiero engañarte ¿Pero, ¿qué estás diciendo? Antonia, una vez Bueno He hecho infeliz a una mujer, a Charo Y no quiero volver a aprovecharme de ti ¿Pero qué aprovecharse si los dos estamos aprovechando? ¿Cuál es el problema? Antonia, para mí sería muy fácil seguir con esta farsa Pero honestamente Quiero una vez en mi vida Hacer algo correcto Lo siento Disculpen Lo siento de verdad Tranquila, mamá, tranquila Bueno, ya escucharon, no hay nada que hacer aquí Pueden irse ¡Húchale, húchale! Vamos que se enfría la pachamanca Vamos nomás Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Así terminan todo? Se enfría la pachamanca Uy, me está lluviendo de mi chela Qué loco esto Al parecer no era tan miserable como pensábamos Así parece, mano El pastón que acabo de perder Esto fue por ti Mi princesa Inca Y nuestra historia es infinita Y tú lo sabes Ya no eres un secreto Ey, chapetón Así que decidiste dar un paso al costado Mira, mi estadía en las lomas va a ser muy tranquila a partir de ahora Tanto los González como tú ya no me verán como el enemigo Así, yo no estaría tan tranquilo Pierdes tu tiempo, Diego Montalbán Muy bien Cuando yo entro en mi estado zen no hay nada que me pueda perturbar Zen, zen, muy bien Muy bien por ti Después no me digas que no te lo advertí Ey, momento, momento, momento Un momento, no corras tanto ¿Qué es una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Qué es? Ni uno ni lo otro Es solamente un consejo Pero no debería decir nada Porque voy en contra de lo que quiere mi madre Así que Siga con tu yoga Adiós Ey, no corras tanto ¿Qué tiene que ver aquí Antonia? ¿Ah? Solo te digo Que la venganza de los González Es un chancay Al lado de lo que mi madre piensa hacerte Chao Chao Antonia, ¿qué tiene que ver Antonia acá? Si Antonia me ha pagado del alquiler Se fue muy tranquila Lo que Diego quiere es Perturbarme y quitarme de mi estado zen Y meterme miedo Pero no lo va a conseguir Yo soy un hombre zen Mejor me meto en casa Por si acaso Mirense doña Francesca El muy desgraciado Tenía tres esposas Una niña con cada esposa O sea, trillizas ¿Cómo es posible Que en un matrimonio ¿Qué fue eso? Se cayó la cámara de seguridad Para lo que sirve Así de la nada Le voy a decir a Félix Que la instale bien No, no Devuélvesela mejor Pero tiene garantía Que la instale No quiero una cámara Y mi habitación Gracias Bueno, ahora que ya no está Teresita Y ahora que doña Nelly Ya no está penando No me vas a acordar de ese horror ¿Lo hice por doña Nelly? No Por Teresa y sus visitas clandestinas Ay, de espanto Ay ¿La venganza de doña Antonia? Eso le dije Que espere lo peor ¿Y crees que tu mamá Va a regresar de viaje Solo para hacer algo A Xavi Sanz? No, claro que no Ella es más de pasar la página De huir de las habladurías De no hacerse mala sangre Ah Entonces sospecho que eres tú Quien quiere amedrentar al español Obviamente Claro que me hizo un favor Al no casarse con mi mamá Pero eso no quiere decir Que sea mi amigo ¿Qué te parece Si empezamos Con un mensaje claro Y directo A dormir con los peces Pero ¿Qué le han hecho? Ya vuelta No sé Se cayó ¿Cómo se va a caer? Yo le he dejado bien rijo Con su tornillo Su tarugo ¿Cómo se va a caer? Bueno Tu tornillo Tu tarugo Estaría mal puesto Porque esta mañana Plof Se cayó Se desplomó No puede ser Te estoy diciendo Que le he dejado bien rirme ¿Ah? Ha tenido que pasar Algo extraordinario Ya vuelta Pero bueno Ya fue ya ¿Vas a necesitar otra? Ya no Doña Francesca No quiere ninguna cámara En su habitación Así que por favor Devuélveme el dinero De la garantía ¿Dinero? ¿Cómo te voy a devolver El dinero ese? Mira cómo me lo estás dando Mira Todo roto Todo maltrecho ¿Qué dinero? Porque se cayó Porque estaba mal puesta Estaba bien puesto Ya te dije Ya Yo le puse bien firme Con su tarugo Con su tornillo Bueno Ni más contigo Félix Ya no quiero nada Total Para lo que sirvió Tu armatoste Permiso Ya Sale acá Nada más Oye que Está loco Ya no me va a servir para nada Ya mira cómo te han dejado Pobre de ti Ah Pero aquí está la tarjetita Este le puedo poner En mi celular Y voy a tener capacidad Para un montón de fotos Para un montón de videos Taratata Ah Qué bacán Ahí está Vamos a ponerlo ¿Qué hay que ponerlo? A ver Aló Aló Primo Facundo Cómo está bien frío ¿Qué de tu vida? Bien acá Sí Ya quiero volver Ya quiero volver Para comer mis guanes Claro Porque el guane De allá es más rico Porque el guacán Sí oye Todo tranquilo Todo bien Sí Sí La vez pasada también En la pandurada anual Que veo todos los panduros Ahí tengo un montón de fotos Un montón de videos ricos Hemos vacilado Claro Y te voy a pasar Te voy a pasar por WhatsApp ¿Ya? Claro Y para que le compartas A todos los primos Los tíos Todos los vecinos Incluso a todos los que se han colado Ahí en la fiesta ¿Ya? Claro Ya 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 Me pide por la ventana Y no hay nadie Se va a morir de miedo Con este mensaje De la mafia Entramos Dejamos el pescado Y nos vamos ¿Entendido? Claro Claro Yo tampoco quiero que nos vean Ahí está Uy Eres bueno con la ganzúa ¿Cuál ganzúa? Es mi llave ¿Tú no voy a decir la tuya? No, no se me ocurrió ¿Profesor? ¡Le han suicidado! Por si acaso no sabemos nada No vimos nada Profesor ¿Todo bien? Sí, todo bien Aquí cambiando un foco Y asustando a unos tontorrones ¿Aló? ¿Quién pues eres? Filomena Mi prima Filomena ¿Cómo estás? A vuelta ya ¿Qué? Hoy sí En la fiesta de Zaval Hemos pasado bien pulenta ¿Ustedes qué tal? Claro Hoy me mandas videos ¿Ya? Yo también te voy a mandar Unas gotitas que ahí tengo Claro Ven aquí a compartirnos Y le paso a todos los primos ¿Ya? Claro Ya De ahí seguimos hablando O sea que tu hermana Está feliz en París No me sorprende ¿Por qué te sorprendería? ¿La mandaste a Francia? Sí Era una oportunidad De un millón Claro Y de paso La alejas de Ymi ¿Pero por qué Todo el mundo piensa Eso de mí? ¿Por qué será papá? Ahora Lesslie está feliz Con sus amigos franceses Obvio Porque son más parecidos a ella Más bien no sé Qué hacía Perdiendo el tiempo aquí Papá Parece que Alesia No va a regresar ¡Ah! ¡Qué bueno! Porque tu hermana no es tonta Ella sabe que aquí No tiene nada que hacer Siempre manipulando papá Siempre ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ahí está Mira Parece que está calato ¿Qué? ¡Ah! No ¿Se mueve? O sea que nos tendió una trampa Es momento de hacerle Una segunda visita No ¿Sabes qué? Mira Encárgate tú ¿Ya? ¿Pero por qué? Si tú también quieres vengarte Del españolete Me tendiste una trampa a Ymi Como dice Cristóbal Eres un manipulador Yo me voy ¡Cocky! ¡Cocky! ¡Pardiez! Pero uno quiere lo mejor Para su hija Y todo el mundo se opone Déjame ser Déjame ser ¡Cocky! ¡Cocky!